El régimen entregó de manera a formar su proyecto de reforma a la ley de comunicación que establece la desaparición de la Supercom. Sus competencias pasan a la Defensoría del Pueblo y al Cordicom. Además, elimina la figura de linchamiento mediático y se buscará una opinión de la CIDH sobre el alcance de la comunicación como servicio público. Tal como se había ofrecido, Estelunas fue entregado en manos de la presidenta de la Asamblea el proyecto de reforma a la ley de comunicación que según el régimen contiene 80 artículos y 9 ejes fundamentales. En el proyecto se elimina de la ley el esquema administrativo de sanción y control, suprimiendo la Supercom. Las competencias de la superintendencia pasan a la Defensoría del Pueblo y al Cordicom. Una de las acciones propuestas es eliminar definitivamente la mal concebida Supercom y dejar que la Defensoría del Pueblo sea la instancia que otorgue de manera inmediata las medidas de protección y restitución de derechos. De aprobarse la reforma, la Defensoría del Pueblo tendrá 180 días para asumir las competencias de la Supercom y será la que reciba las denuncias y reclamos de los usuarios de los medios de comunicación. Básicamente este proceso de reforma busca salir de una normativa de control y sanción administrativa a una protección verdadera de los derechos de las personas. Además, la reforma incluye la eliminación de la figura del llamado linchamiento mediático. Quiero dejar claro que hay un acuerdo importante entre todos los actores de este proceso que es que existe una ley, sin embargo una ley que no atente a los derechos y a las libertades sino más bien que proteja y promueva los derechos y las libertades de todo ciudadano ecuatoriano. En este proyecto se busca además que los medios se autorregulen mejorando su calidad interna, se fortalece al Cordicom, incrementando un integrante que saldrá de la academia. Además, desde el gobierno se anuncia que solicitarán un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la enmienda constitucional que determinó que la comunicación es un servicio público. Esta enmienda fue aprobada en el régimen de Rafael Correa. Se hará una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, la reforma buscará un mecanismo para la transferencia de acciones de los medios incautados y así viabilizar su venta. Es parte de una disposición transitoria y ya esperemos que el gerente de medios públicos nos envíe una propuesta concreta para todos los medios de comunicación que están en manos del Estado. En la Asamblea hay la predisposición para dar viabilidad de la manera más urgente a esta reforma impulsada desde el Ejecutivo, uniendo a las otras propuestas de reforma que ya se han presentado. Estamos seguros que será un motivo de intenso debate. Es una ley que desde el inicio fue extremadamente cuestionada, controvertida y esperamos que realmente todo este aporte que se pueda hacer desde las distintas visiones de los grupos políticos y bancadas de la Asamblea Nacional logren llevar adelante un cuerpo normativo que realmente garantice sobre todas las cosas la libertad de expresión. El proyecto del presidente para reformar la ley de comunicación está en manos de la Asamblea y se anuncia que será una prioridad de esta reforma, informó Javier.